Hola mis queridos y mis queridas, sean muy bienvenidos, muy bienvenidas a este canal. Hoy quiero hablarles de un tipo de abdominoplastia un poco diferente. Esa cirugía en la que los cirujanos corta de ilíaca a ilíaca la piel entre el ombligo y el pubis, y que les estiran el abdomen y queda bonito, terso y más plano. Pero vamos a hablar de una variación, que se llama la abdominoplastia inversa, o sea al revés. El cirujano no te corta abajo, sino corta en la parte de arriba. Tengo aquí en el canal varios vídeos, donde abordo sobre el tema, de cirugía de la abdominoplastia convencional. Generalmente la cirugía de la abdominoplastia normal, en la cual el cirujano descolga y corta la piel sobrante, esta piel entre el ombligo y el pubis, cuando tiene mucho volumen y está flácida, la flacidez puede ser por los embarazos, o puede que la persona engorda mucho por cambios hormonales, y esto aumenta la grasa visceral. Si no sabes lo que es la grasa visceral, es la grasa acumulada entre los órganos internos, dentro de nuestro cuerpo, que no se puede quitar con cirugías, pero sí se puede reducir solo con ejercicios físicos y con dietas restrictivas, donde se restringe calorías. O por medio de una cirugía que se reduce el estómago, llamada cirugía bariátrica. O también se realiza con la inserción de un balón gástrico en el estómago, pero eso es tema para otro vídeo. Luego que adelgazas, o pasa por algún procedimiento de cirugía bariátrica, o simplemente está gordito o gordita, y ha adelgazado mucho, y la piel se quedó flácida y hay que retirarla. Pero hay otros casos especiales, en los cuales la piel del abdomen también está muy flácida, o no presenta un problema de flacidez abajo del ombligo, sino la parte de arriba. Eso suele pasar con personas que tienen el estómago alto, donde esta zona es más prominente. Luego, la flacidez no es abajo, sino del ombligo para arriba, luego abajo de las costillas, o entre el tórax y el ombligo. También en la zona en que encontramos mayor flacidez, no es en la zona baja del abdomen, sino en la zona alta. En esos casos, lo que hacen los cirujanos es una abdominoplastia inversa. Quiere decir que, en vez de cortar abajo, en la zona del bikini, se corta arriba. En las mujeres, se corta justo en el pliegue, donde se quedarían escondidos, donde se caen los senos, ya en los hombres, se corta en el mismo sitio, abajo del pecho. El cirujano hace un corte largo, eso sí, el de seno a seno. En la zona del pecho, en el medio, va a haber una zona, donde a veces no hay senos, y en los vanos, queda una línea que se ve la cicatriz. Generalmente se puede esconder con la ropa interior o bikini, o cuando la persona operada está de pie o sentada, y cuando se echa se ve una línea en esa zona. Depende también de cómo cicatrizas, Hay mujeres o varones que tienen mayor o menor flacidez en esa zona. Cada persona tiene sus motivos y particularidad. Puede que ha tenido una quemadura, y la quemadura la resultó en una cicatriz muy fea, y lo que necesitaba era retirar esa piel para subir todo el resto de piel del abdomen hacia arriba, y quiere esconder esas cicatrices. Este método de cirugía, generalmente, es una indicación frecuente de los cirujanos. Para esconder cicatrices, Hay personas en los cuales son delgadas, pero tienen flacidez en la zona superior del abdomen. Mayor flacidez arriba que abajo. En estos casos, es mejor la cirugía de abdominoplastia inversa. Así que, si puedes evitar una cicatriz mayor, ¿por qué no? ¿Verdad? Por eso, es muy importante consultar un cirujano experimentado y cualificado, que va a estar evaluando la piel del paciente, y decidir qué método de cirugía va a ayudar para que la cicatriz pueda salir más pequeña en esa zona. ¿Cómo se debe preparar el paciente para esta cirugía? Los cirujanos recomiendan. Como para todas las otras cirugías, el protocolo es el mismo. Tiene que ver el cardiólogo, hacer un electrocardiograma, el hemograma completo de sangre, examen de orina. Algunos te piden una ultrason del abdomen. También te piden de alergias al látex. Cada cirujano es un mundo, pero en general, unos son más rigurosos, otros menos. Depende mucho del cirujano. Normalmente te piden una batería completa de exámenes. Si tiene algún problema crónico y de hipertensión, se pueden operar. Antes de operarse, el médico debe saber si eres diabético, hipertenso o si tienes una disfunción hormonal, como por ejemplo el hipotiroidismo. Esta hormona hipertiroidea debe estar compensada. Tiene que estar bien compensada por semanas. Si es fumador, algunos cirujanos para que te pueden operar, tiene que dejar de fumar por lo menos de 15 días a un mes, antes y después de la cirugía. La anestesia muchas veces se hacen con anestesia general, que es la anestesia que adormece todo el cuerpo. Además se utilizan sedantes vía respiratoria también, y otras veces algunos cirujanos hacen con la epidural que adormece desde los senos y toda la parte de abajo hasta las piernas, más o menos en la zona límite hasta la parte inferior. Pero eso se evalúa en cada caso, y cada cirujano trabaja de una manera diferente. Generalmente una cirugía de este porte, que es de gran porte, debe demorar entre dos horas y media a cinco horas. El tiempo de demora va a depender de varios factores. El primer es de la agilidad que tiene el cirujano, el segundo factor si será hecho con liposucción asociada, si es lipo normal, o si la persona va a hacer una lipoescultura. A veces no se hace con lipo, es más rápido. Depende qué es lo que necesita y lo que quiere la persona. Si el cirujano ve que la zona del abdomen va a ayudar a levantar la piel y facilitar su trabajo. Si has hablado antes con el cirujano, claro, porque todo tiene un precio también. En este caso el cirujano hace la lipo porque le va a ayudar a levantar más la piel. Pero si ya tienes mucha flacidez y no necesita hacer una lipo, entonces no le hacen la lipo, depende qué es lo que necesite y lo que has hablado con tu cirujano antes de entrar en el quirófano. Cada caso es un caso, pero si se puede hacer con una lipoescultura, hoy también sin una lipoescultura, también se hacen con una lipo regional o sin una lipo regional. El cirujano tiene que evaluar las características de cada persona. La cirugía de abdominoplastia inversa al contrario de la abdominoplastia tradicional, se levanta la zona que van a operar, se hace en la aplicatura de los músculos del reto abdominal, lo mismo como en el tipo de abdominoplastia tradicional. Si el cirujano ve que es necesario, si ve que necesita el paciente y que le va a quedar mejor hacer una aplicatura, también hacen el movimiento del ombligo si es necesario o a veces no lo hacen. Si tienes el ombligo bien o si la flacidez no alcanza tanto, no lo hacen, depende de cada caso en especial y luego cierran la piel con puntos o también se puede pedir a tu cirujano que utilice un pegamento especial para cicatrices, donde tiene menos riegos de que te abran los puntos y la cicatriz se queda más fina, más bonita evitando así que se quede gruesa o que te produzcan queloides o una cicatriz hipertrófica. Después de la cirugía, igual que las demás cirugías del abdomen, deberás usar fajas como para que se pegue la piel. Algunos cirujanos prefieren que se quede internado un par de días por el gran movimiento de piel y grasa, por ser una cirugía de gran porte. Y después de dos días se va a su casa. Otros cirujanos ya te libera en el otro día. Y si hacen con lipoescultura asociada o lipo tradicional, te va a recomendar que tienes que hacer los drenajes linfáticos, así que te dirá cuántas sesiones necesitarás. Generalmente te indican 10 sesiones. Luego hay que regresar cada semana para ir recontrolando su cicatriz. Los controles para retirar los puntos. Generalmente son a partir del séptimo al octavo día, donde se retiran solo los puntos de la zona del ombligo y luego entre el día 10 o 12 o hasta 14 retiran el resto de puntos. Eso cada cirujano sigue un protocolo. Te estoy contando que la mayoría lo hace. Puede que el cirujano que elijas trabaje diferente. Este video es solo orientativo. Con la abdominoplastia inversa o reversa, lo bueno es que no tienes que caminar los 15 días corvada ni dormir en forma de alicate. Pero sí, dormir con el tronco elevado, pero no tanto como la abdominoplastia tradicional. Tú ya podrás reintegrar a tus labores habituales más o menos 10 días después de la cirugía. El dolor. Es importante saber que es un dolor. Si decimos que el dolor 1 es casi nada y el dolor 10 es horrible, como un dolor de muelas o un dolor para los que han tenido cólicos renales y dolor que nos lleva a ese dolor horrible, no es así. El dolor en las personas que les duele más les duele como una intensidad de 8. En la mayoría de las personas les duele como una intensidad de 5 y ese dolor se calma con los analgésicos. Como para todas las cirugías es aconsejable y los cirujanos les indica que tiene que caminar. Que no se quede echado todo el tiempo. Debes levantarse y caminar por la casa a cada 2 horas. Para evitar el tromboembolismo pulmonar, ya sabes que sangre que no fluye, sangre que se coagula. Por eso debes moverte desde el primer día que llegues a tu casa. Camines alrededor de la mesa de la cocina, en la habitación, vete de un lado para otro, pero no te quedes quieta más de 2 horas. Algunos cirujanos te recomienda que uses la faja durante un mes, otros hasta 4 meses y que vayas a los controles. Generalmente es una vez a la semana durante los primeros 4 meses. Que vas a obtener el con este tipo de cirugía cuando la cicatriz es grande. Estará escondida en la zona del bikini, pero pueden usar su ropa de baño normal su bikini. No se va a notar nada. Lo único que utilices protector solar en la cicatriz para que no se oscurezca. Si quieres ponerte morena y vas a tomar el sol, aunque esté escondida la piel, va a trabajar la cicatriz y oscurecerla si no protegerla con el protector solar. La cicatriz abajo. Serán pequeñitas en la zona inferior del abdomen porque ahí no hay ninguna cicatriz solo en el ombligo. A veces algunas personas prefieren esta técnica de abdominoplastia para obtener un abdomen más terso, más estirado, más bonito. Para las personas que tienen una cicatriz como de quemadura o de cirugías grandes, por ejemplo aquellos que se ha operado de una cesárea de emergencia con una cicatriz medianas umbilical que es mediana suprema umbilical. Esa cicatriz es una cicatriz que está en encima del ombligo y que llega desde el pecho hasta el ombligo y es una cicatriz muy fea. Y cuando se retira, se consigue. Va a tener un abdomen muy bonito que no tenga que no presente cicatrices visibles y que va a ir a la playa a disfrutar de un abdomen bonito durante más tiempo. Hablamos de las mujeres, pero en los hombres la cirugía es semejante y la cicatriz de las mujeres también es alinea del pecho donde acaba el músculo pectoral, digamos que un poco encima de las costillas es una cicatriz lineal, pero también va muy bien aunque no la podemos esconder como en los casos de las mujeres. La cicatriz en los hombres es más evidente. No se puede esconder en el traje de baño, ¿verdad? Si es mejor esa cicatriz que por ejemplo una cicatriz grande de quemadura en el medio del abdomen que con una abdominoplastia normal no la podríamos retirar tu cirujano que evalúa. Espero que este video tenga aportado valor en tu vida. Si te gustó este contenido, déjame tu like y comparte este video con tus amigos y familiares. Y no se te olvide de suscribirte al canal. Muchas gracias, un beso y hasta el próximo video. Chao.